Lo tenemos nuevamente a Jorge Daer de la Fundación Cieso. ¿Cómo estás Jorge? Buen día. Después de la resurrección. Después de la resurrección. Sí, no he estado solucionando problemas internos. Pero yo se encuentro perfecto, en buenísimas condiciones. ¿Está nervioso por el partido de hoy en la tarde? No, no. Usted es futbolero también. A mí me sacó todos los nervios alumnos. Yo fui directivo. Claro, dirigente. Yo soy Arun y de que nace y fui dirigente en la etapa esta que empezó con los regionales. Claro. Aguante dos o tres años porque el fútbol es bastante particular. Pero la gota que rebalzó el vaso fue un viaje en enero a Añatuya por el regional. Muchísimo calor. No había aire acondicionado que aguantara. Había llovido la noche anterior, así que los jugadores llegaron a la cancha caminando. Ni siquiera llegaron. Entonces, pero veníamos con una fortaleza alumniera. Tres nos metieron. No solo que nos mató el calor, sino que nos mató el resultado. Y dije, hasta acá llegó mi amor. Claro. Ahora lo miran en la casa. Pero ahora tienen una expectativa. Sí, yo creo que ganamos. Yo íntimamente pienso que son equipos realmente importantes, pero creo que no tienen la fortaleza de Holanda-Croacia. Es un equipo muy equilibrado, muy armonioso. Es muy cerebral, no es pasional. Pero poco talento, ¿no? Salvo Modric. No, no, hay, 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 hay alguna figura. Pero creo que nosotros somos superiores. Pero bueno, vamos a ver esta tarde. Vamos a ver esta tarde. Bueno, pero estamos aquí para hablar de otro... En fútbol no hay lógica. No hay lógica, ¿no? Claramente, el fútbol es de los menos lógicos que existen en el deporte. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco de política. Continuamos hablando, venimos hablando recién con Giselle Machicado sobre su precandidatura. Ahora vamos a hablar del voto joven, porque han generado un documento, ¿no? Desde la fundación, en conjunto con distintos actores de la política, hablando de este proyecto que tiene el oficialismo para que los menores de 16 y 17 años puedan votar a nivel municipal, tal cual lo hacen a nivel nacional y provincial. Pero claro, a nivel local hay una traba, y es un poco lo que han dicho ustedes en esa nota. Sí, en realidad la nota no parte de la fundación, sino de dos exdocentes, jubilados ya, Sonia Odino y quien suscribe, diciendo un poco, alertando, que le están diciendo de alguna manera a los chicos que le pidan el consejo que haga una ordenanza para que ellos puedan votar. Nosotros estamos a favor del voto joven, creemos que el ciudadano en el compromiso republicano y democrático, el primer compromiso es votar, pero para eso hay que abstenerse de la ley. La Nación y la provincia lo hicieron porque adecuaron su ley electoral para que haya una opción de los jóvenes de 16 a 18 años sin obligación para que voten. En ese marco, creo que nos llega, o sea, está muy bajo del 1%, o sea, la mayoría de los jóvenes termina no votando. Es como los mayores de 70 años, es una opción. Exactamente. Más allá de eso, la Carta Orgánica nuestra dice específicamente cómo se conforma un padrón electoral. Vos votás si estás en el padrón electoral. Exacto. Aunque tengas 35 años, si no estás en el padrón electoral, no votás. Y para construir ese padrón electoral es a partir de los 18 años. Con lo cual, se requiere una reforma de la Carta Orgánica. Y eso es lo que dice la nota. Primero, enseñemos a los chicos a respetar la ley, digamos que hay que hacer una reforma de la Carta Orgánica, y después avancemos en todos los otros derechos que implica, entre otros, el de votar. ¿Y la Carta Orgánica prevé algún mecanismo para subsanar esta situación? ¿El tipo de enmienda? Sí, hay enmienda, hay dos artículos que hablan específicamente de la posibilidad, cuando habla de la democracia directa. La democracia directa es un sistema de participación directa y no indirecta, como es la general, la democracia general. Pero para eso necesita el referéndum. Es decir, se necesita la votación de la gente que acuerde esa reformulación. Que agregar eso a la Carta Orgánica. Esa enmienda permite hasta dos artículos, con lo cual existiría esa posibilidad. Yo me temo que el oficialismo, porque antes de esto, si vos recuerdas, Martín, hubo una encuesta. Primero anunciaron que iban a hacer una encuesta, después dieron el resultado de la encuesta. En la encuesta decían que el 90% de la ciudadanía, o de los jóvenes, no tengo precisión cuál era el universo. No, creo que de la ciudadanía en general. De la ciudadanía, el 90% decía que qué bueno sería. Pero eso no es un referéndum, eso es una encuesta. Una encuesta, claro, en las redes sociales. Entonces, si nosotros hacemos la enmienda, si buscamos el instrumento que es el referéndum, para finalmente llegar a eso, bienvenido sea. Mientras tanto, estamos violando la Carta Orgánica. Por ahora, los jóvenes no pueden votar. De hecho, en el Consejo no prosperaron estos proyectos. No han avanzado más allá de la Comisión de Acuerdo. Bueno, no lo sé, no lo seguí el tema. Sí, sí, no, está como un proyecto de ordenancia y nada más. Hablo por la intencionalidad. Claro, exactamente. Y en base a la intencionalidad, y como exdocente, digo, a los chicos hay que enseñarles la verdad, toda la verdad. La verdad que voten, sí, pero toda la verdad es que cumplamos con la ley para que lo puedan hacer. Bueno, recién hablábamos con Giselle también. Varios candidatos tienen la oposición, o precandidatos. Hablábamos de Darío Capitani, hablábamos de Gustavo Bostamante, que ha pegado carteles también con De Loredo, Felipe Bota, la propia Giselle Machicado, Guillermo Lorenzati. ¿Cómo ves? Gabriel Correa. Gabriel Correa. ¿Cómo ves el espacio de la oposición? López. Digo, esto dentro de la estructura de Juntos por el Cambio. No, pero sumale la estructura de la oposición. Está bien, Manu Sosa. El Manu Sosa. Bien. Si vos sumas la estructura, pésimo. ¿No ves unidad? No, no. ¿Por qué no se tiene de acuerdo? O sea, lo hemos hablado esto. Es una estrategia elemental, básica. Si vos querés construir una oposición, tenés que unirte. Y te unís a través de programas. Desde los programas van a surgir las personas idóneas. Hay que concebir de lo que viene, los cuatro años que viene para la oposición, sería un gobierno de transición. Hay muchos valores de la democracia. Hay muchos valores de la democracia muy heridos. Entonces, cualquier oficialismo ve con beneplácito la diversidad de candidatos. Porque a mayor diversidad, mayor posibilidad es para el oficialismo. Y muchas veces los propios oficialismos han generado su propia oposición. Porque la diversidad hace a un núcleo fuerte, que es el oficialismo, que no lo mueven. Si no hay una oposición orgánica, potente, unida, además la gente lo rechaza. ¿Y hay tiempo para que la oposición en Villa María pueda hacer eso? Siempre hay tiempo para la unidad. El tema es cuál es la disponibilidad que tengo. ¿Y cuál es la disponibilidad? Yo creo que la mayoría no quiere. Que cada uno quiere jugar su propio juego, como si tuviésemos o viviésemos un proceso de naturaleza democrática común. Yo creo que estamos a fin de epocal, cada época tiene un proceso. 20 años, 25 años, con un mismo sentido político partidario, es hora del cambio. Pero para eso vos tenés que demostrar en qué consiste el cambio y quiénes son los líderes de ese cambio. Si vos decís que hay que hacer un cambio y ponés 10 candidatos, por lo menos confundía a la gente. Y a nivel provincial parece que esto está un poco más resuelto, ¿no? Hay dos, o jueves o de Loredo, ¿no? Hay mucha más vuelta que dar. Yo creo que está resuelto. Está resuelto. Hay una estrategia de comunicación que se dará en su momento. No hay quien baje a nivel de porcentualidad e intención de voto a Luis. Yo creo que Luis es el próximo gobernador. Hay un desgaste manifiesto y expreso del oficialismo. Lo demás creo que es marketing desde el punto de vista de entretener para no jugar todas las cartas sobre la mesa. ¿Y a Gil lo ves candidato a gobernador por fuera del PJ? ¿O pensás que el PJ se va a unir todo? No, no, el PJ se une. Se va a unir. Siempre. Finalmente se une, sí. Eso la tienen clara. Desde hace 100 años que la tienen clara. Perón decía algo así como, unidos triunfaremos. Sí, la canción lo dice, la marcha peronista. Bueno, ellos la tienen clara. Porque tienen clara que el poder es el poder. El poder no es un concejal. El poder no son dos concejales. El poder no son ni siquiera cinco concejales. Porque siete son más que cinco. Claro. Con lo cual a la hora de las definiciones es la mayoría la que define. Entonces, es una estrategia muy elemental estar unido. Hay un esfuerzo, claro que hay un esfuerzo. Sí, con tragarse sapos. Es terrible. Me tengo que sentar con, hablar con. Y bueno, si vos querés transformar esto, si realmente querés transformar esto, y no ser parte de lo mismo, pero de alguna manera disfrazado, tenés que unirte. No hay otra posibilidad de cambio de época. Bueno, Jorge, nos encanta... Sí, diga. Me viene algo que vos te vas a reír. ¿Cómo eligen a los papas? Los papas lo eligen por votación. Claro. Y primero salen tres o cuatro. Sí. Uno con cinco votos, otro con diez, otro con quince. Y después queda el mano a mano. Van y negocian. Recordemos que Bergoglio, antes de ser papa, cuando quedó mano a mano con Benedicto XVI, perdió por casi nada. No, ¿por qué? Él dijo, no, yo no quiero, y le entregó el... A esto me refiero. Negocian. Sí. Entonces, mira, vos tenés cinco, vos tenés ocho, vos tenés quince. Hablemos con el de cinco. Bueno, no sé, yo me retiro. Entonces retira, ya hay quince y los cinco dividen. Entonces vuelven a votar. Y ya hay veintiséis, veintisiete contra diecisiete. Bueno, que volvés a reunir, porque siempre tiene que ganar uno. Hasta que terminan eligiendo a uno. Pero van renunciando. No hay otra forma que hacer la unidad, sino a partir de la renuncia. Porque renuncia por algo mayor, por algo superior. Eso es lo que nos falta. Jorge, gracias como siempre. Ha pasado Jorge Daer de la Fundación Cienso para charlar con nosotros, como lo hacemos siempre en este espacio.